Estar condenado a vivir en un bucle de espacio-tiempo sería de las cosas más horribles que puedo imaginar. Tendrías que vivir el mismo día una y otra vez. Esta monotonía podría volverte loco. Horrible, ¿no? Pero no todo está perdido. Tienes una forma de escapar. En Deathloop podemos experimentar algo similar. Colt, el protagonista de nuestra historia, es harto de vivir el mismo día una y otra vez. Está decidido a terminar con este infierno sin importar los problemas que se le cruzan por el camino. Y justamente enfrente tiene el más grande problema. Juliana, una chica que se siente muy familiar para Colt. Juliana y los visionarios parecen tener la respuesta para ponerle fin al bucle. Pero no será cosa fácil, pues tocará investigar, amigos míos. Lo más importante en Deathloop es obtener pistas. Después de todo, Colt perdió la memoria sin tener ni una remota idea de lo que está pasando. La isla, bajo los efectos del bucle temporal, esconde muchos secretos. Por lo que es importante aprovechar cada día. El día en Deathloop se compone de cuatro periodos de tiempo. La madrugada, el día, la tarde y la noche. Cada periodo de tiempo afecta las locaciones. Por ejemplo, por la mañana algunas puertas están cerradas, pero por la tarde puedes encontrarlas abiertas. Los enemigos cambian sus actividades dependiendo del tiempo. Y lo más importante, los visionarios pueden estar juntos para matar a dos pájaros de un tiro. O prefieres enfrentarte cara a cara contra cada uno. ¿Será posible eso? ¿Tendrás el suficiente tiempo para acabar con siete visionarios en un día de cuatro fases? Teniendo el objetivo claro, tocará buscarlos en la isla. Cada nueva pista se agregará a tu pizarra de descubrimientos. Las cuales se enlazan con otras, dando siempre un nuevo objetivo que seguir. Colt cuenta con dos grandes cualidades. La primera y la más obvia es usar armas. Un machete muy silencioso para acabar con enemigos aislados sin llamar la atención de los demás. O las armas de fuego, como pistolas de clavos, escopetas, rifles, entre otros. Pero lo mejor son las pequeñas anomalías compactas. Que no son más que poderes como teletransportarte, vincular enemigos para compartir el daño recibido, armadura corporal, entre otros. Estas armas y poderes se pueden mejorar con perks o puntos de anomalía repartidos por el mapa. Estas mejoras se clasifican por tipo de calidad, desde las básicas a las de grado único. Claramente el mejor loot lo tienen los enemigos de mayor grado. Toda la isla está bajo el efecto de la anomalía. Por lo tanto, al concluir la noche, inicia un nuevo día que realmente es el mismo. Todo el progreso realizado se pierde. Incluyendo las armas encontradas, los perks y los visionarios derrotados vuelven a aparecer como si nada hubiera pasado. Ya que todos deben morir el mismo día. De igual manera, todo el progreso se puede perder si Cole muere a lo largo del día. Cosa que no es tan difícil ya que Juliana es la protectora del bucle. De vez en cuando sale a la caza de Cole. Si juegas con la opción de juego en línea, Juliana es controlada por otro jugador. Lo que se convierte en un juego de ver quién caza a quién primero. Es indispensable la búsqueda de información. Podrás encontrar la forma de mantener tu equipo sin tenerlo que perder al morir o al cambiar el día. Y lo más importante, información sobre los visionarios. Y así crear tu plan maestro que te saque del bucle. Deathloop es un juego realmente confuso al inicio. Te puedes sentir abrumado con tanta información a cada paso que das. Pero una vez comprendido todo sobre el juego y sus mecánicas, es realmente disfrutable. Juliana no te dejará las cosas fáciles, menos si juegas en línea. Ahí afuera hay jugadores realmente hábiles. La dificultad del juego no es de las más desafiantes. Recomiendo jugarlo con el grado más alto de dificultad. Igual eso te sirve para encontrar loot de mejor calidad en cada una de tus expediciones. Sala a buscar pistas para terminar con este maldito bucle y cuéntame. ¿Ya jugaste con Juliana para trolear la partida de otro jugador? Déjamelo saber en los comentarios.